Este jueves 26 de agosto, las dos mejores escuadras se enfrentarán en una emocionante batalla que no te puedes perder. Los mejores exponentes, frente a frente. Gran final, torneo invitacional Philips One Blade Cup de Valorant. Proción Team vs. Cruzados eSports. Jueves 26, 19 horas, por las pantallas de ETC y plataformas digitales.